Terapia Regresiva Reconstructiva, un espacio para compartir experiencias sobre el mundo de las regresiones. La prescripción que muestra a tu alma otra forma de entender la vida. Muy buenos días y bienvenidos un día más a este espacio de una ventana abierta al pasado, un programa donde estamos haciendo entrevistas con los profesionales de la terapia regresiva reconstructiva. La gente más especializada, más experta a nivel mundial que está trabajando en esta terapia y hoy tenemos con nosotros a José Luis Alba. El doctor José Luis Alba García es un experto, un médico integrador, médico de medicina integrativa que comprende los dos enfoques de la medicina. La medicina alópata, lo de siempre, más otros, todas las otras medicinas. Es un gran experto, yo diría que es uno de los médicos más relevantes que hay en su país trabajando con la homeopatía. También es un experto en apicultura, es especialista y es sanador en medicina pránica y bueno y es el director de la de Endifarma. Hoy actualmente es una de las personas como os digo más relevantes de su país y además de todo eso lo más importante que es un gran amigo mío. Y bueno pues quería darle la bienvenida a José Luis, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo te va? Bien, qué bonito. Pedir de esta invitación, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno de verte y sabes que me encanta muchísimo estar contigo y compartir muchas cosas, no solamente la terapia sino nuestra amistad que ya es desde hace muchos, muchos años y qué rico tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias Luis. Bueno, pues nada, te voy a preguntar, oye, esta entrevista son entrevistas siempre cortas, son 15 minutos más o menos lo que nos va a llevar y lo primero de todo ya directamente te preguntaría, lo primero, ¿para quién va a dirigir este tipo de terapia? Bueno, mira Luis que en esta práctica de la medicina integrativa yo la tengo dirigida a los pacientes, aquellos pacientes a los que el diagnóstico se vuelve complicado, ¿sí? Son pacientes que traen una gran cantidad de diagnósticos polimedicados con vista de cierta cantidad de especialistas que no han podido encontrar la solución sino sintomática. Entonces cuando sucede esto, yo utilizo la terapia regresiva reconstructiva, los llevo a la camilla, los tiro al piso como decimos en terapia regresiva y encontramos exactamente la causa de dónde viene y dónde nació esta enfermedad. Entonces es el ticcito, que hace que la medicina que practicamos se vuelva no solamente integrativa sino muy, muy especial. ¿Y por qué asistir? ¿Por qué asistir a hacer terapia regresiva reconstructiva? Yo, casi todos los pacientes en vista de que van a un lado y van al otro y dicen, bueno, no me mejoro, no estoy bien. ¿Qué más hay que hacer, doctor? Entonces la gente, mi país se llenó de muchos equipos de diagnóstico, ¿no? Y entonces un equipo, otro equipo y les dice a uno, no, lo voy a hacer entrar en el equipo más importante que existe a nivel del universo, el cuerpo humano, la mente, el cerebro. Y ahí ya entramos y cuando ya estamos en esa zona, pues entonces es la gran fascinación del mismo paciente encontrar, aquí me enfermé, aquí empezó mi enfermedad. Y cuando eso está sucediendo, entonces el paciente se le da el apunte, el puntico necesario para que comience su mejoría. Aquel detonante que es el que desarrolló la enfermedad que hoy en día lo tiene en el gran caos de la enfermedad. Luis, mira, pasa una cosa. Luchamos mucho, luchamos mucho contra aquellas enfermedades que, como el cáncer, ¿no? Que se le hace quimio, se le hace radio y el paciente termina falleciendo. O la artritis que nunca fue curada, o la diabetes que no mejoró, o la hipertensión que no mejoró. Y entonces se le hacen, se le hacen cosas, tratamientos, medicina de una, de la otra. Y llegamos a este punto en donde hay que buscarle el origen, hay que encontrarle la causa, hay que empezar en dónde arrancó, dónde fue el quiqui. Y ahí, hasta ese lado, es cuando entramos a la camilla, vamos al piso, entramos en este espectacular viaje hacia el interior de su alma prácticamente y le encontramos la solución al problema. Es el comienzo de una sanación. Por eso es interesante llevar el paciente a esa parte, ¿no? Oye, ¿y cómo se trabaja con las dos medicinas? Con la medicina convencional, la que estudiaste en tu carrera primera como médico, alópata, y con la otra medicina. Todo este mundo que ya desde hace muchísimos años se está cada vez más fusionando e integrando. ¿Cómo haces todo eso? Es muy interesante, Luis. Uno, la mayoría de medicamentos que utilizamos en la alopatía, porque no se puede decir que una es mejor que la otra, sino todo es integral. Todo se integra. Todo es compacto. Es muy complementario. Llegar a las dos medicinas, a complementar las dos medicinas, es de lo más interesante. Es no quitarle al paciente en el momento de arrancar el tratamiento el medicamento para su pretensión, las quimioterapias, no quitarle al paciente su tratamiento para su diabetes o su artrosis y llegar y empezar a complementarlo con los productos naturales que son capaces de quitar el efecto secundario de la pastilla que le estamos dando para mejorar esta enfermedad y empezar a darle sustitutos o sustitutos o suplementos que vayan quitando el efecto secundario y dándole la potencia necesaria al hipertensivo. Hasta que el organismo mismo dispara un mecanismo de mejorar la acción del medicamento alopático y entre los dos se fusionan. Luego se llega a una muy buena alimentación, a unas buenas clases de ejercicios, de meditación, la terapia regresiva y ya. Esa es la forma más mágica que uno tiene para mejorar un paciente. No es alejar la una, no es sacar la otra, es colocarlas. Yo me acuerdo mucho que cuando empezamos terapia regresiva parecía el símbolo de un rompecabezas, ¿no? Entonces poníamos el rompecabezas, la bichita, íbamos armando el verdadero, la verdadera causa de la enfermedad del paciente, el motivo de su depresión, de su tristeza, de su enfermedad. Y estas fichitas es lo que uno hace, mejora el medicamento alopático, quita el efecto secundario, pone el fitonutriente, le coloca la vitamina, le coloca la proteína, le coloca la alimentación, le mete el ejercicio y termina armando el rompecabezas de la vida, que es lo que uno usa que el paciente, pues nada, comience a vivir feliz, ¿no? Oye, ¿y cuáles son los efectos de la terapia regresiva reconstructiva en las patologías crónicas? ¿Cómo has visto todo eso? Mira, yo pienso que ese es, vuelvo y te digo, es el tic que tenemos nosotros los que estudiamos terapia regresiva. Por eso yo sí quisiera invitarlos a todos a que hicieran y se metieran en ese puntico. Cuando el paciente tiene el cáncer y va adentro y se encuentra la emoción que causó la enfermedad y reconstruye la emoción, esto es clave, clave. Definitivamente, hacer completamente la carrera de terapia regresiva es lo principal que debería hacer uno para lograr la mejoría del paciente. Entonces, le encuentran la causa emocional y el paciente comienza a crear sus propias endorfinas, su propio sistema inmunológico apoyándonos al tratamiento. ¿Desde dónde? Desde acá. ¿Desde dónde? Desde acá. Desde la mente y de la emoción. Entonces, el paciente con la enfermedad crónica, ¿qué hace? Comienza a tener una nueva etapa de la vida. O sea, vivir después de una enfermedad estas tan crónicas o tan graves o tan destructivas y de pronto tener un nuevo escalón para seguir viviendo es lo primero. Tener un nuevo motivo para vivir eso, la terapia regresiva. Y para ti, ¿cuáles son los escenarios que se manejan? Bueno, en la TRR tenemos muchísimos escenarios que trabajamos, pero desde lo que es la medicina, la medicina clásica, la más convencional, ¿cuáles son los escenarios que siempre has manejado que son más apropiados para trabajar desde el enfoque de esa unión de la medicina alópata con la terapia regresiva-reconstructiva? Mira, yo he visto en estos, creo que son como ya 10, 11 años de estar trabajando, yo me he encontrado con un escenario que es la puerta. La puerta es la caja, ese escenario tan pequeño que es la caja que se convierte en el mundo donde estoy encerrado o donde me he querido encerrar. Entonces, la caja es el primer escenario que yo le hago a los pacientes y de ahí viene el laberinto, son las dos formas en donde el paciente se enfoca para llegar al intra-body y en el intra-body al órgano y del órgano a la enfermedad y de la enfermedad a la cura. Esos son los que se manejan al principio, son tres que tengo de protocolo, por decir así. Tres vasos internacionales. Claro, yo a mis, a los colegas que tenemos nosotros en la terapia regresiva, para que aquí en Colombia tengo varios, a ellos uno le preguntaba, José, ¿cómo haces para mejorar, para entrar? ¿Cómo entras? ¿Con qué escenario? Yo les he dado los tres, los combinan, ¿no? Pero yo, el mío es caja, la caja, el laberinto y por último el intra-body. Y de ahí pues se desprenden muchos, ¿no? Pero son como los tres principales para centrar al paciente en las patologías. Ok, sí, como las bases, las zapatas del edificio, ¿no? Por donde vas a empezar a construir. Eso, la base, completamente las bases. Ok. Oye, y cuéntanos, José Luis, cuéntale a la gente algún caso que tú puedas recordar que te ha resultado curioso desde, realmente desde la medicina alópata, que se pueda comprobar que ha habido cambios reales en esa persona. Yo tuve uno de los casos más importantes, o más, que me han llamado más la atención. Alguna vez te lo escuché, de la diabetes, ¿no? Y entonces comencé a trabajar un paciente, un paciente de 65 años con una diabetes insulina dependiente. Y entramos, hicimos los tres escenarios, pero cuando llegué al intra-body era muy importante ver cómo este paciente, entrando al intra-body, tenía depósitos inmensamente grandes de azúcar por todo su cuerpo. Eran depósitos de, como de manteca, él refería que eran como mantequillas, pero era manteca, en diferentes partes como el hígado, como el páncreas, como el corazón, como su parte geniturinaria. Y entonces mostraba azúcar, grandes bodegas de azúcar, que empezó, no sabía por dónde sacarlos. Entonces, este paciente, un contador público, entonces él decidió montar una gran bodega, una gran bodega y empezar a vender. Y entonces él ganaba. Y él ganaba cada cosa que iba vendiendo y cada cosa, cada, 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 cada bulto, tonelada que vendía de azúcar y cada bulto, tonelada que vendía de, 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 de grasa, de manteca. Y él lo que hacía era venda y venda y venda y venda. Ganaba y ganaba y ganaba y cuando yo le pregunto, ¿y qué estás vendiendo? Entonces me dice, estoy vendiendo lo que me sobra, lo que ya no es mío. ¿Y qué quieres hacer con eso, no? Entonces sacarlo, voy a limpiar completamente esta bodega. Su mejoría hacia la reconstrucción. Aquí hay algo clave que sucede, no hay que emocionarnos, porque uno quisiera como empujar al paciente. Y hay que recordar que el problema no es mío, entonces el problema es del paciente, el que está ya atendido. Y comenzó a trabajarlo de tal manera, porque alcanzamos a hacer varias sesiones de estas. Esta no fue una sola intra body. Terminamos haciendo cuatro, cinco, seis intra body por sugerencia del mismo paciente. Yo lo quería pasar, por ejemplo, hospital astral, que sería como la clave para que le hiciera, no sé, le hiciera una ciruquilla, pensaría yo, ¿no? Y no, él me decía, volvamos al hospital, volvamos al intra body, porque yo necesito terminar de sacarlo todo. Duramos haciendo esta terapia durante cuatro meses, nos veíamos dos veces a la semana, y los resultados fueron increíbles. Es un paciente que ya no utiliza insulina, es un paciente que cambió completamente su hábito alimenticio, su ejercicio, todo, su entorno completamente lo cambió. Creo que está hasta por separarse. Claro que la terapia reducida no es para eso, pero está por hacerlo, que cambió todo. Decía que todas las cosas tóxicas, que causaban problemas. Es un contador muy interesante, es muy importante aquí en el país. Un día me pidió el favor que él quería como entrar en esto, de pronto voy a hacer el curso. Ha sido muy interesante este año, porque estábamos con lo de las clases online. Está muy interesado. Entonces son pacientes que aún no vienen con una felicidad impresionante a decirle, es más, casi lo manejan a uno el momento, ¿no? Ya me atravesa el intra body, ya me atravesa el intra body, hasta que la verdad no tiene unos clases. Y a ti como médico, ¿qué realmente? Porque es una cosa que normalmente siempre, no ahora a estas alturas de tu vida como profesional, pero sí cuando empezabas con la TRR, seguro otro más que les sorprendió. O sea, ¿cómo es posible que trabajando una persona dentro de su propio cuerpo, sin conocer anatómicamente cómo está compuesto, cómo la gente puede describir con todo tipo de detalles todo lo que sucede dentro, y a través, como tú decías ahora mismo, con esa bodega, con esos simbolismos que está vendiendo no sé qué, o que está reestructurando una fábrica, como sea, ¿no? ¿Cómo nos cuentas todo eso tú? No, eso es impresionante, ¿no? Una de las cosas bonitas que uno tiene es que las graba, ¿no? Pero el paciente se mete al hígado y se imagina un gran espacio, ¿no? En donde no cabe, pues por toda la intoxicación. En este caso, para él era la grasa y el azúcar, en donde decía, es que no puedo ni meterme. Es una, son descripciones donde dice, ahora estamos en el abdomen, ¿no? Y entonces, bueno, hay una cosa que yo hago casi siempre cuando vamos al intra-bodi, es mostrarle al paciente una figura anatómica del ser humano, ¿no? ¿Por qué lo hago? Pues para que no empiecen, claro, en esto la gente es muy precisa, pero cuando tienen como una idea de dónde está el corazón, no lo van a buscar en el abdomen, no, el intestino no lo van a buscar arriba. Hay gente que en realidad le pasa eso, ¿no? A pesar de que lo han visto pronto durante el tiempo, pues para uno como médico es normal, y uno creería que todo el mundo tendría que saber eso, ¿no? Que el trigémino tiene tres ramas, ¿no? Bueno, vea la primera rama del trigémino, no tiene sentido. Pero ahí, esa es una forma, ¿no? Muy gráfica. Mostrarle al paciente una figura anatómica en donde le dice, aquí está esto, 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 en medio de la entrevista. O sea, queda ya guardado. No es que vamos a entrar aquí, ¿no? Queda ya guardado y la entrevista continúa. Y tú 15, 20 minutos después va a la camilla y ya las cosas cambian completamente porque allá es otro mundo. Es entrar ya y de pronto allá pensarán, ah, ya me mostró dónde están los pies, cuál es el hueso que está. No hablo de hueso, es la zona, ¿no? Pie, pierna, muslo, abdomen, tórax. Pero ya saben que aquí hay unos órganos y que aquí hay otros como para que estén más claros en el enfoque a lo que vamos a ir a trabajar, ¿no? Claro que es una cosa que pasa, Luis. Los pacientes saben más que uno de la misma enfermedad. Le dicen a uno hasta los valores del examen y uno muchas veces sabe, en verdad, sabe más que uno de tanto vivir al lado de ella. He descubierto que la gente cuando, incluye cuando, sabe que esta es su enfermedad, es mucho más fácil mejorar. Ahora, te voy a contar, te voy a contar un caso muy importante que nos pasó en la familia. Un paciente, una familiar, le dio un cáncer en su páncreas. Y entonces le sacamos una resonancia magnética donde le sacamos la resonancia, se veía el páncreas donde estaba el cáncer, el hígado donde hizo metástasis, parte del estómago y el budeno. Y ella la mira, ¿no? Eso fue en la consulta. Entonces le digo, mira tu enfermedad. Entonces ella se queda mirándole. ¿Qué sientes al mirarla, no? O sea, estás viendo qué sientes. Entonces, y ella la mira y dice, yo veo que, yo veo que ando muy sola. Y ahí arrancó la consulta y de una vez, toma, a la camilla. Ando muy sola. Y con esa emoción, hacemos la relajación y anda. Y se encuentra que en verdad se había quedado sola en la familia. Hoy en día todos alrededor la operamos, se le hizo una cirugía grandísima, se saca la mitad del páncreas, algo que muy rara vez se hace. Se quita su vesícula, el budeno, el estómago. Se hace una cirugía en donde se pensaba que de pronto no iba a reaccionar. Pero ella, ni un dolor, pero nada de dolor. Un solo día en cuidados intensivos. Un solo día en cuidados intermedios. Dos días de hospitalización. Y ahora la tenemos pegada todos en la casa. Y ella dice, desde que yo conocí qué tenía, desde que lo pude ver, desde que lo hice parte mía, y lo entendí, y lo dejé que se pueda, ahí comenzó mi mejor día. Claro, además es que, además es que como siempre, la gente no acaba de entender que la enfermedad, antes de que se somatice, primero es una enfermedad emocional, hay un conflicto emocional, hay una energía que si no se resuelve, al final se pega y se materializa a nivel somático. Claro, ¿no? Entonces, ahora, hace poco que vino, me decía, quiero volver a entrar a mi cuerpo. Quiero volver a entrar a mi cuerpo. Tenemos la otra semana, esa cita que te la contaré luego, pero es muy interesante ver que después de que la conocen, que después de que saben cómo es, encuentran cómo mejorarla. Claro. Y definitivamente, el final de una terapia de este tipo, en las enfermedades clánicas, es el hospital hasta donde uno mismo, con sus buenas intenciones y con sus ganas de vivir, vuelve uno otra vez a estar muy bien. Muy bien. Oye, pues para terminar, José Luis, yo te preguntaría, como cierre de todo esto, ¿qué ha representado la TRR para ti, como persona? La TRR ha representado para mí crecer. Crecer como persona. Conocerme a mí mismo. Buscar el camino hacia aquellas dudas que uno mismo tiene. La autoterapia regresiva es, es una parte muy bonita. Es entrar a buscarse uno mismo. Es encontrar cada parte de sus emociones. Es dar el clic para buscar la felicidad. Y todavía, faltando un poco de tiempo, todavía lo sigo buscando. Y es un paso a paso, es un escalón. La TRR es crecer yo mismo. Y a los profesionales del mundo de la salud, ¿qué les dirías tú sobre la terapia regresiva para formarse en esta terapia? Yo diría que es algo muy importante. Hay que ser muy complementarios en la vida y como profesional y en su parte académica. La terapia regresiva nos fortalece cada una de nuestras especialidades, cada una de nuestras profesiones. Porque no solamente ser médico, no solamente ser psicólogo, no solamente ser trabajador social, el abogado, el arquitecto, el músico, aquel que estudia arte, el poder entrar en terapia regresiva es el entrar en el mundo del complemento perfecto para el ser humano como profesional en busca de ayudar a otras personas. Muy bien, pues nada, José Luis, muchísimas gracias. Nuestro tiempo se acabó y solamente es agradecerte que hayas estado aquí. Te invito a que tengamos más charlas de estas sobre temas muy específicos y como siempre ya sabes que para mí es un placer tenerte entre todos nosotros como un gran profesional que eres de esto. A todos los demás. Un gran abrazo. ¿Perdón? Un gran abrazo. Gracias a ti. Un abrazo para mí y un abrazo muy fuerte para todos los que estáis siguiéndonos a diario. Gracias por estar con nosotros. Gracias por pertenecer a este grupo en el que cada día tratamos de mostraros un poquito más de lo que es la terapia regresiva reconstructiva en esta ventana al pasado. Chao. Nos vemos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.